¿A qué sabe la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa dulce de somarroza y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas, una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad. Comparte la ilusión con la gente que más quieres y brinda por todos los buenos momentos juntos. La ilusión tiene un sabor. Soma Roza, la sidra de Cantabria. Desde Soma Roza os deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Bueno, pues van pasando artistas por el escenario del refugio de Thanos por esta maravillosa discoteca en este especial de Año Nuevo a través de Cantabria Televisión. Nuestra cadena se llama Cantabria Televisión y Cantabria tiene que estar presente con su música en un especial como este, despidiendo el 2018, recibiendo con ganas y alegría el 2019. Somos defensores a ultranza de la música de Cantabria, de las tradiciones de nuestra tierra y en nuestros especiales no puede faltar nuestras voces, las autóctonas, las de aquí, las de nuestra comunidad autónoma. Si no somos nosotros quienes ofrecemos este tipo de música, ¿quién lo va a poder hacer? Los de fuera ofrecerán sus canciones y nosotros tenemos que fomentar lo nuestro y lo nuestro son las canciones de Cantabria. Por ello tenemos hoy aquí, tenemos el placer de presentarles a una agrupación que quizá muchos de ustedes no conocen, pero que seguramente van a hablar mucho de ellos a partir de ahora. Es una formación con cinco componentes y se llaman Cumbres Montañesas. Bienvenidos, Cumbres. Muy buenas noches. Bienvenidos a celebrar el año con nosotros y con todos los espectadores de Cantabria Televisión. ¿Lleváis poquito? Pues bueno, poquito como grupo, llevamos un par de años. Lo que pasa es que ya llevamos muchísimos años dentro de la canción montañesa. Claro, porque tenemos los componentes, los conocemos todos, los hemos visto mil y una veces en Coro Ronda Garcilaso y a Cachimbo, ¿quién no le conoce? Sí, bueno, Cachimbo es internacional, estuvo hasta en Estados Unidos, México y todo por ahí. Y bueno, pues aquí tenemos a… Preséntamelos por allí, por aquel lado. Tenemos a aquel chaval, Álvaro Bengochea, aunque te suene el apellido. A San Vicente me suena. Te suene el apellido a San Vicente, igual, sí, igual tiene una rama por allí, que viene de Reynosa. Juanma, bueno, este ya también es muy conocido, pues también por el tema del cante, también estuvo en el Garcilaso y viene de Los Llares. Álvaro Amor, esto es un portento de voz, esto le pega donde haya que pegarle. Viene del Antueno, Cachimbo, de la Ayuela, muy conocido. Y bueno, yo, Óscar Colina, que me ha sacado de la mesa. Bueno, vengo un poco perjudicado, ¿no?, de la cena. Y bueno, de Coicillo soy yo. Bueno, pues ellos son cumbres montañesas. Creo que estáis grabando algo, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en el estudio, estamos con Isidoro López. Queremos sacar algo para abril, queremos hacer la presentación incluso aquí mismo en el refugio. Y bueno, ahí estamos trabajando con temas propios y, bueno, alguna canción popular y en distintos estilos. Bueno, pues que sea un buen año. El 2019, que vosotros a principios vais a sacar ese disco, ¿ya tenéis título? Lo vamos a colgar en la página web o en las redes sociales y a ver si entre todos le buscamos un título o pensamos nosotros en alguno, pero bueno, a ver la gente qué opina. Lo que quiero decir es que va a ser Canción Montañesa el 75% del disco. Y ya estáis en contratación. Si estáis con la promotora nacional de espectáculos, quiere decir que ya estáis para cualquier comisión, cualquier organización que hoy se precie. Pues sí, estamos con Isidoro, que es PRONES. Tenemos exclusividad con él este año y, bueno, en los años que vayan viniendo nos iremos arreglando también, me imagino, con él. Y, bueno, pues vamos a… Aparte que ya tenemos editada una web y demás cosas, ya daremos los números de teléfono y demás para que se ponga en contacto y, si no, se ponga en contacto con la promotora, con PRONES. Porque nosotros queremos hacer promoción de nuestra música, de nuestras canciones. ¿Qué nos vais a interpretar primero? Bueno, pues esta canción la estamos preparando. Es una composición de Álvaro Bengochea. Habla un poquitín del tema de las vacas tudancas y demás. Y después queremos cantar otra canción que la hemos hecho algunos arreglillos que nos la ha proporcionado Isidoro. Bueno, pues vamos a escuchar primero esa creación de Bengochea. Pero antes vamos a brindar por el nuevo año con Cumbres Montañesas, por el 2019, que sea de éxito, compañeros. Deseo feliz año a todo Cantabria y que este año sea por lo menos como este y que viene que sea mucho mejor. Pues brindemos, arrimamos las copas aquí y brindamos con Cumbres Montañesas por el 2019. ¡Gracias! 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 Por el suelo barro y hojas en la calle una morena. Una perola de leche a la puerta de la cuadra y un artesano sin dientes que sobre un tajo hace al barca. ¡Gracias! ¡Gracias! El sol se esconde cobarde por detrás de aquel coteo. ¡Gracias! En el río se ceban truchas, las dudancas van al puerto. Las campanas de la iglesia cañen penosas a duelo porque se marchó un vecino que de Cantabria fue al cielo. En la vieja tejabana fue el ganapero del techo y a cada una paisana. Un montón de leño seco, humo en una nube blanca, de una cabaña saliendo. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! Y eso está en auge total. Y haciendo un repaso general, ¿qué tal te ha ido a ti el año 2018? Que despedimos. Bueno, pues con decirte que para el 2019 pido un año igual que el que pasó, pues con eso te lo digo todo, un año repleto de actuaciones, repleto también de participaciones en todos esos concursos de Asturias. Y además en el 2019 tendrá un año, será un año más bonito aún porque sacaré mi tercer disco que está ya en el horno. Tercer disco porque eres muy joven pero nuevo no eres. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Bueno, pues echando la cuenta de que tengo 26 años y empecé con 8, pues la gente que se haga una idea ya de todos los años que llevo encima de los escenarios. ¿Y profesionalmente? Bueno, casi que con 8. Con 8 años empecé en la Escuela de Folclore de Benito Díaz en Cartes y desde ahí hasta ahora pues llevo dedicándome a la música. ¿Y se puede mejorar todavía? Todos los días. Todos los días aprendes algo nuevo. Nadie puede decir que es el mejor porque todos los días vas a encontrar a alguien que vas a decir, mira, este canta esto mejor que yo, de este puedo aprender una cosa, de este puedo aprender otra. Y de todos, hasta del que no sepa cantar, vas a aprender algo siempre. ¿Hay que ir actualizándose con los tiempos también y aprendiendo, como tú dices, de otros y, no sé, nuevas maneras de cantar? Por supuesto que a la canción montañesa no hay nada más que pedirle. La canción montañesa ahí está, con su sello tradicional de toda la vida. Pero siempre vienen compositores, bien sean Ando Agüero, Rafi Cosío, Manuel Jesús, por decirte ahora tres que se me vienen a la cabeza, que están aportando al folclore de Cantabria nuevas composiciones, ya con un aire a lo mejor más melódico, más pop, pero que siempre serán bien recibidas para aumentar el repertorio de la música tradicional de Cantabria. Bueno, tú con todo lo que llevas de trayectoria, ya como decimos, ¿lo de componer para cuándo? Es una cuenta que tengo pendiente, una cuenta que tengo pendiente, pero de momento vamos a dejarlo encantar y el día que dé el paso, pues, veremos a ver qué pasa. Bueno, como veníamos diciendo, esto de la música, pues, tiene muchas variantes, sea del tipo que sea, lo que se cante. Y en este caso vienes con un guitarrista, que no lo tenemos aquí, pero lo vamos a tener en el escenario. ¿Quién es? Pues el maestro Diego García, descendiente de aquel gran maestro Paco de Lucía, del que fue alumno algún tiempo, y que viene desde Granada, aunque reside desde hace algunos años aquí en Cantabria, y que tuve la suerte de que me acompañara ya desde hace tres o cuatro años, y la verdad es que estoy encantado de poder cantar acompañado de tan gran instrumentista. Por cierto, que no lo he dicho, pero tú eres del Amazon y de Cabezón, ¿o de dónde te consideras más? Bueno, soy del Amazon, siempre me he considerado masoniego, pero decir que mi madre es de Peñarrubia, y ahora, desde hace ya ocho años, resido en Cabezón de la Sala. Esto siempre me gusta decirlo, para que la gente se sitúe bien de dónde es cada uno de los que están cantando hoy, que vienen de lugares muy variados de Cantabria. ¿Qué vas a interpretar o qué vais a interpretar juntos hoy? Pues vamos a cantar, vamos a hacer un guiño a Asturias, vamos a cantar una canción que grabara por el año 1970, José González del Presi, Campanines de mi aldea, y después cantaremos una colombiana, que va a estar incluida en mi último disco, que se titula Cuando se arrastra la vida. Pues nada, que les dejamos con él, bueno, con ambos, con los dos, Álvaro Fernández del guitarrista, Diego García. Amanecía en la aldea, Cuando yo me iba a embarcar, y tocaban las campanes, cual si quisieran llorar. España, patria querida, Asturias de mi querer, Pues bueno, el inquérito del alma, yo jamás te olvidaré. Campanines de mi aldea, Campanines de mi aldea, Nunca deseéis de tocar, Vuestros sonidos me guíen, Por tierras de Allén del Mar. Campanines de mi aldea, Campanines de mi aldea, Campanines de cristal, Tocaréis de mi aldea, Tocaréis pala mi boda, Cuando regrese al yugar. Campanines de mi aldea, Tocaréis de mi aldea, A mis padres abrazar, Y a cumplir con la promesa, Que a una niña hice al marchiar, Suspiraba la mioneña, La mar guapa del yugar, La mar guapa del yugar, A quien yo diera palabra, De casa, De casa, Me al regresar, De casa, Me al regresar, Vuestros sonidos me guíen Por tierras y allende el mar Campanines de mi aldea Campanines de cristal Tocaréis pala mi boda Cuando regrese al yugar Campanines de mi aldea Nunca decidí tocar De tocar De tocar Gracias Bueno pues seguimos disfrutando En esta gala de año nuevo Celebrando la entrada en 2019 Y después de escuchar a Álvaro Fernández Esa voz tan poderosa Vamos a oír ahora la de otros tres chicos También muy jóvenes Que son, componen el grupo Guellos Aquí tengo a Esteban, a Manuel Jesús y a Lucio Iba a presentaros yo Pero con lo bien que habláis Os podíais presentar vosotros Pero eso sí, después de brindar por 2019 Que ahora me contaréis qué tal Se os presenta Por 2019 con el grupo Guellos Brindamos con Con la sidra somarroza Que está buenísima por cierto Chicos Contadnos a ver Quienes son el grupo Guellos Bueno pues el grupo Guellos Somos tres chavales Tres chavalucos todavía Que somos de los valles De Rionanza En el caso de Lucio Y Esteban Y de Caguérniga En mi caso Entonces nos separa simplemente La collada de Carmona Somos como quien dice Vecinos Y bueno pues somos tres chavales Que nos hemos juntado Para intentar Cantarle a nuestra tierra Dice Manuel Jesús Que somos tres chavalucos todavía ¿Hasta qué edad se echaba Luco? Porque la verdad es que año tras año Yo os presento como que sois muy jóvenes Pero esto algún día se va a acabar ¿Cuál es la edad límite para el cambio? Yo creo que eso está en la mente de cada uno ¿Verdad Lucio? Bueno pero efectivamente De momento sois jóvenes Y por eso también es Todavía más orgullo Teneros cantando este tipo de música ¿Cómo empezasteis vosotros? Lucio Bueno pues yo la verdad Que empecé con Esteban Ya hace unos añucos Ahí nos juntamos un día Para cantar En una fiesta en la Masón Me acuerdo Y bueno pues de ahí empezamos Ya nos juntamos un día Con Manuel Jesús Y decidimos formar el grupo Güellos Un grupo que bueno Que ha ido creciendo Y que se está haciendo La verdad que muy conocido ¿Os esperabais tanto éxito? Bueno pues la verdad Que nos sorprendimos bastante Porque el primer año Pues empezamos ahí y tal Y cada año la verdad Que ha sido Ha sido mejor Y vamos Bastante Bien yo creo O sea Esteban Que 2019 Promete Sí la verdad es que sí Esperemos Seguir yendo a más Hasta ahora Hemos Se ha notado La progresión Bastante Bastante bien Y esperemos Que no pare De momento ¿Qué tenéis en previsión? Para este próximo año A ver ¿Cómo lo veis? Bueno pues para este próximo año Tenemos un disco Que acaba de llegarnos A nuestras manos Y yo creo que bueno pues Tenemos la ilusión De que guste Al menos tanto como Como la anterior Es nuestro objetivo Y bueno pues que Que sigamos en el candelero Como dice aquel ¿no? Hoy no os vais a interpretar Alguna de las canciones Del nuevo disco Pues sí Vamos a Vamos a cantar El que ha sido Podemos decir El primer El primer single ¿no? Vamos a cantar En el invernal ¿Y cómo se llama el disco? Por cierto Que no lo hemos dicho El disco se llama Simplemente suerte Simplemente suerte Es una canción también Que está en el disco Simplemente suerte Y bueno pues Te escribe un poquitín A ver Nos sentimos afortunados Por el lugar donde vivimos Por lo que hacemos Y la suerte yo creo que es un factor Que influye siempre ¿no? Un poco Bueno Aparte de esa canción Presentándonos ese nuevo disco ¿Cuál es la otra Que habéis elegido para esta noche? Aunque ya se adelantarnos mucho La otra va a ser una canción Del disco viejo Sara Una canción que Compuse yo Bueno no digas viejo tampoco Bueno Sí De hace dos años Una canción que Se titula Mi tesoro escondido Que compusiste tú como dices Normalmente La mayoría Las compone Manuel Jesús ¿no? Sí Pero esto veo Que está empezando a cambiar ¿O qué? Bueno Esperemos Que siga como va Y que vaya mejor Que no cambie A ver si después Las voy a hacer yo todas No, no Que siga Manuel componiendo Que compone muy bien Y esperemos que yo siga Haciendo algún pinito Y bueno Sí La verdad es que Hasta ahora La mayor parte De nuestras canciones Las hace Manuel Y la verdad es que sí En el disco anterior Yo compuse Mi tesoro escondido Y en este disco Que acaba de salir Hay dos canciones Que son mías Oye ¿Cuál es la diferencia Entre interpretar Un tema compuesto Por uno mismo O interpretar Otro? ¿Se siente mucho más? Yo creo que sí Porque Al interpretar algo Que has hecho tú Ya Ya le pones Todo el sentimiento Posible Sin embargo Si tienes que cantar Algo que ya Está hecho A lo mejor lo sientes O a lo mejor no Bueno Está diciendo Esteban Que de momento Te deja a ti La mayoría De la responsabilidad En componer Pero ya es un paso Empezar Estaba contándonos antes Álvaro Que no veía el momento Para dar ese paso también ¿Tú cómo le ves? ¿Tú qué de esto entiendes? ¿A Esteban dices? Esteban, sí La veo bien La veo potente ¿Y Lucio para cuándo? Eso dice la canción Como la del anillo El anillo para cuándo Para Lucio le pasa igual Yo cualquier día doy la sorpresa Yo ya lo verás Sí Para el tercero Para el tercero voy yo Bueno Aquí queda grabado todo Así que ya sabéis Bueno chicos Pues nada Que ya hemos brindado Por 2019 No os voy a hacer brindar otra vez Porque todavía tenéis que cantar Y tenéis que Manteneros bien Así que de momento Os escuchamos Con este primer tema Que no sé el orden En el que Los vais a interpretar ¿Cuál va a ser el primero? El primero va a ser Mi tesoro escondido Y posteriormente En el invernal Bueno pues De momento nos quedamos Con esta Como dice Esteban Del viejo disco Del disco viejo El primero va a ser el primero El primero va a ser el primero En la más alta montaña Donde se siente la paz Y se respira la calma El silencio es el ruido Soledad la compañera Que calma Que calma Mis pensamientos Donde se acaba Mi pena Entre canales y arroyos Donde se forja la niebla Salen a morir al río La corriente se lo lleva Entre la flora y la fauna Viendo montañas y peñas Tengo escondido un tesoro Que son todas mis riquezas Lo compartiré contigo Allí te espero morena Donde más fuerte es el viento Viendo a lo lejos el mar Desde la cima del puerto Lo podemos contemplar Dame tu mano morena Y conmigo te subiré Y con un beso sincero Al fin te enamoraré Que son todas mis riquezas Tu te enamoraré de piedra con vistas al paraíso donde tengo mi ganado llegando el invierno frío cuando se viste de blanco esta tierra tan verde a la lumbre quito el frío solo con ganas de verte en las noches escampadas noches de luna serena juntos tumbados los dos contemplando las estrellas cuando hay niebla en el valle y el cielo está despejado alma del amanecer el monte no ha despertado con su imagen tan hermosa podré seguir esperando donde más fuerte es el viento viendo a lo lejos el mar desde la cima del puerto lo podemos contemplar dame tu mano y conmigo te subiré y con un beso sincero al fin te enamoraré en mi tesoro escondido te despejaré te despejaré te despejaré te despejaré ¡Gracias! Y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria Para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad Comparte la ilusión con la gente que más quieres Y brinda por todos los buenos momentos juntos La ilusión tiene un sabor Soma Roza, la sidra de Cantabria Desde Soma Roza os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo ¡Gracias!